amenaida rubio noticias barina miércoles 19 de julio regionales bricomiles entregó tablas canaima a estudiantes de la comunidad carlos márquez de barina en programa televisivo alcalde paredes confirma más de 18 mil personas asistieron a celebración del día del niño se realiza en barinas primer encuentro estudiantil de robótica planta comunal leander procesa 500 mil kilos mensuales de harina de maíz en barinas realizaron reunión para evaluar planes y acciones y seguir fortaleciendo el sistema defensivo territorial 10 repara bote de aguas hervidas en barrio primero de diciembre este sábado 22 de julio capacítate en marketing digital en el social media diario 2023 70 niños y niñas de la patria promovido hasta el primer año en la escuela básica de raza del caite secretaría de educación ofreció muestras de escuelas de artes y oficios de barinas nacionales tribunal supremo de justicia optimiza instancias de planificación y estadísticas anuncian prórroga para las postulaciones al cne reactivada planta hidroeléctrica en el páramo de mérida del si rodríguez exige al gobierno de paraguay honrar la deuda que tiene con venezuela ministerio del poder popular para la salud mantiene jornadas interinstitucionales comisión nacional de primaria dará a conocer a finales del mes los centros de votación inaugurado primer quirófano inteligente de neurocirugía del país vicepresidenta del si rodríguez sostuvo reunión con el jefe de la plataforma unitaria presidente maduro espera que venezuela entre en una nueva etapa de cooperación con toda europa internacionales expresidente panameño martinelli condenado a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales al menos 12 personas mueren por avalancha en el centro de colombia tifón talín toca tierra por segunda vez en el sur de china sismo de magnitud 3 sacude el pacífico de honduras deportes y farándula messi entrena por primera vez con el inter de miami la vino tinto realizará módulo nacional de preparación en caracas continúa torneo de baloncesto master este miércoles 19 a partir de las 7 y 30 pm parándola sofia vergara se divorcia después de siete años de matrimonio salud y tecnología causas de la leucemia crucigramas y ajedrez protegen contra la demencia más que socializar las temperaturas nocturnas elevadas son más peligrosas para la salud que las del día sucesos 5 presos por 133 panelas de droga incautada en falcón en caracas fallece mujer atropellada por funcionarios del 6 cpc secuestro de funcionarios lleva más de 24 horas en la morita aragua asesinado hombre tras reña en naguanagua amenaida rubio noticias barina miércoles 19 de julio